Damos un nuevo programa que se suma a esa labor incansable que lleva ejerciendo el Instituto de Investigación de Publicaciones que lo que pretenden es ilustrar y dar a conocer a todos los amantes de folclore cuáles son nuestras raíces y cuál es la esencia de nuestra danza, de nuestra música y de nuestros ritos. Estas participan Valleruela de Pedraza, Tabanera del Monte, Vegas de Matute, La Lastrilla, Vallelado, Aguilafuente, Riaza, Etreros, Sepúlveda y Turegano, además de otra serie de pueblos como son la Granja de San Ildefonso, San Pedro de Gaillos, Cantalejo, Nava de la Asunción, Carbonero, San Rafael y Cuellar. Este programa de aulas didácticas se divide en cinco bloques temáticos en los que se analizarán las danzas rituales segovianas, también el baile tradicional, el uso de los instrumentos musicales en la danza y el rito. Los protagonistas de la danza, por supuesto, también estarán presentes en este análisis y habrá un último bloque de talleres prácticos. Y lo que queremos es dar a conocer no solamente a los alumnos de estas escuelas de música, que son los destinatarios y adjudicatarios de estas aulas didácticas, sino también a todas las poblaciones que formen parte o que estén cercanas de estas siete sedes que nosotros hemos escogido. Estas sedes son la Granja de San Ildefonso, que tendrá sus aulas el sábado 23 de septiembre, y donde inauguraremos, muy cerca de la capital, que todos los pueblos se han escogido siempre con un criterio, inauguraremos este circuito que hemos denominado Aulas Didácticas. El siguiente fin de semana será San Pedro de Gaillos el sábado 29 y la Escuela de Música de Cantalejo el domingo 30, los que serán los receptores de estas aulas. Descansaremos las aulas de música en octubre y será, salvo en Nava de la Asunción, que estaremos el 6 de octubre, será el mes de noviembre, donde estaremos el 10 en Carbonero, el 11 en San Rafael, y cerraremos las jornadas el sábado 24 de noviembre en Cuellar, donde contaremos con una sesión especial para cerrar y para concluir estas aulas. El objetivo de estas aulas es crear un cambio de ideas sobre el estado, por tanto, de la cuestión del baile y la danza tradicional en la provincia de Segovia. Se han diseñado una serie de contenidos que van a ser impartidos por investigadores, titulados universitarios y becados del IGH, además de músicos, intérpretes, maestros de danza y miembros de distintos grupos de danzantes y danza tradicional. Gracias por ver el video.